¡Voilá! ¡Sí, sí, a ti! ¡Te estoy hablando a ti! ¿Alguna vez has pensado cómo mejorar tu barrio? ¿No sabes cómo hacerlo? Es muy sencillo, basta con tener una buena idea. ¿Quieres verlo? José cree en una ciudad accesible para todos. ¡Voilá! ¡Acera adaptada! Ana quiere montar junto con sus vecinos un huerto urbano. ¡Voilá! ¡Mmm! ¡Qué rico! Rosa piensa que ese taller abandonado sería un fantástico local de ensayo. ¡Voilá! ¡Mola, eh! ¿Y tú qué propones? Ahora tanto personas como asociaciones podemos pensar propuestas y votarlas de los demás. Participa en los foros locales de tu distrito. Inscríbete entre el 1 de enero y el 31 de marzo o entre el 1 y el 15 de junio. Somos muchos los que queremos mejorar nuestra ciudad. 21 distritos articulados en red, creando y compartiendo experiencias por todo Madrid. ¡Súmate! Foros locales. Tú piensas tu barrio. Tú haces tu barrio. Tú disfrutas tu barrio. Ayuntamiento de Madrid.